El que no se capacita tiene que pagar peaje en la vida, hace 30 segundos no me salía el título, el que no está capacitado tiene que pagar peaje en esta vida pero la capacitación no es agarrar libros y meterlo en la mente, porque eso no es ser inteligente, eso es ser instruido, tenés que cultivar, cultivar tu creatividad, por eso que tenés que reunirte con gente creativa, a ver, levante la mano quien está rodeado de gente creativa y son muy pocos los que están rodeados de gente creativa, la clave está allí, si vos no querés pagar peaje, rodeate de gente creativa, anda a lugares creativos, manda a tus hijos a colegios creativos, hace deportes creativos, no te quedes donde estás, porque en este siglo lo que necesitamos es creatividad, abundancia y de sobra, totalmente, en toda Latinoamérica, cualquier cosa que tires al suelo crece, a mí me dijeron de chiquito, tiras cualquier cosa y crece, te haces una quinta y crece, crece cualquier cosa, lo importante es que tenés que capacitarte, no solamente en libros a la mente, creatividad, hay gente muy inteligente que no fue a la facultad, no fue a la facultad, no hace falta ir a la facultad para ser inteligente, pero repito, no hace falta ir a la facultad para ser inteligente, para ser inteligente necesita sentido del humor, asociación, creatividad, hay gente que es muy instruida, se llena de títulos todo, vos entras a un consultorio médico y ves 60 títulos, entras a sospechar, porque es instruido y no te está garantizando que sea inteligente, por lo tanto, la palabra clave de hoy es peaje, estás pagando peaje, dejas de pagar peaje, vamos a ver mi powerpoint, rápido, no quiero molestarte, quiero solamente darte alguna salida para que vos seas feliz, porque el tema era también la felicidad en esto, alguien dijo en su momento, un momento que la felicidad no es una estación de llegada, es una forma de vivir permanentemente, alguien dijo hace años que yo escuchaba que vos en la vida subís a un tren y tenés que ser feliz en el tren, porque cuando el tren termina, te morís y tenés que ser feliz, hay gente que espera ser feliz, y tengo un caso, mi odontólogo se lo dedico a él, trabaja a las 24 horas del día, porque hace plata, hace plata, implanta es plata, plata implanta, implanta es plata, ¿pero qué pasa? se está olvidando de ser feliz, el hijo no lo conoce, ¿quién es mi papá? no sé, y cuando está en la casa duerme, ¿por qué? porque estamos en el caso del huercajoli, aquel contador, abogado, médico, que está, que está, que está, que está, que está, y dice, bueno, cuando tenga el millón de dólares voy a ser feliz, te repito, cuando tenga el millón de dólares voy a ser feliz, cuando lo tiene se murió, es obvio, el huercajoli dice, no sé si lo alcanzas a ver en mi powerpoint, el huercajoli dice, estoy guardando mi felicidad para más adelante, ah, el día que tenga la fábrica completa con mil obreros voy a ser feliz, muy bien, está alimentando el ego de la persona exitosa, ¿cómo no voy a tener razón si tengo plata? ¿cuántos boludos dando vueltas? ¿cómo no voy a tener razón si tengo plata? y la gente se lo cree, dice, este debe tener plata, debe ser inteligente, hay que pensar un poco, este tipo que está acá, sufre trabajando, este está pagando peaje, no está capacitado, sufre trabajando, este, ¿sabés qué hizo antes de entrar a la oficina? de 7 a 8 de la mañana se fue a una, a una piscina, a un club para nadar, porque de 7 a 8 es feliz, de 8 a 5 de la tarde paga un peaje, porque le dijieron en la casa que eso, eso es la vida, tenés que pagar un peaje, sábado y domingo, el fin de hago lo que me gusta, pago el peaje en la vida, juego al fútbol el fin de semana, la pesca, pinto, soy feliz el fin de semana, no le dijeron que puede ser feliz los 7 días a la semana, y este, este se está volviendo medio loquito también, entonces, ¿cuáles son las creencias que hacen que esta gente no sea feliz? vamos a ver las creencias, creencias limitantes, el trabajo y el plazar no se mezclan, ah, si atiendo el negocio, no puedo reírme, tengo que estar serio, ¿quién te dijo eso? ¿quién te dijo esas cosas? no se puede trabajar y ser feliz al mismo tiempo, la felicidad está en el futuro, los ejecutivos piensan ellos, los contadores que están en la empresa, quieren avanzar, avanzar y avanzar, conclusión, hay que ganarse la vida haciendo lo que amás, eso es fundamental, ganate la vida, fin de semana, el fin de semana, fijate aquello que te gusta hacer, conozco un caso, que no lo tengo muy claro, pero lo sé que anda muy bien, que el tipo arreglaba en su casa, hacía de plomero en su casa, empezó a hacer plomería al vecino, al otro vecino, ahora está ganando más plata de plomero que en la oficina, pero sin querer salió, hay cosas que tenés que buscarla, te regalo esto, en lugar de cultivar tu currículum, basta de currículum, de currículum, hay que cultivar tu marca personal, ahí está la clave de la historia, buscá tu marca personal y vas a encontrar tu felicidad.